NO ES PALOMA MAMI, TU MAMI ES PALOMEMAMA PELAO, PELAO ME ESTÁ MORDIENDO LA CHOLA AH, ME ESTÁ SALIENDO SANGRE CONCHA TU MADRE NO, NO CONCHA TU MADRE CONCHA TU TOP 5 COSPLY QUE SUPERAN AL ORIGINAL PUTA QUE NO SEAS HUEVON PUTA QUIEN HA MANDADO QUIEN ES ESTE HUEVON QUIEN HA MANDADO PAPI, COMO VAS A MANDAR ESTO CONCHA SU MADRE COMO VAS A HACER ESO A VER CHAU CHICOS MI VIEJA ME DIJO QUE ME DUERMA PUTA SIENTO QUE VA A PARECER UNA GAMPY NO 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 YO SIENTO MEN QUE VA A PARECER UNA GAMPY ACA QUE CUANDO OCUCHOSO ME CASI SE NOTAN MIS PAX AY 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 NO ES CUANDO CUANDO TU VIEJITA TE GANKEA PEZ NO Y ESTAS JUANDO CON TUS CAUSAS PUTA Y TE TIENE QUE IR GANKEAO RATATUITO ABA PUTA QUE NO SHOP 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 UY PAPI NO BIEN QUIEN ES ESE CUNCHA DE SU MADRE ESTE HUEVON WEY ESE MALCRIAO TE QUIEASTO NEM ES UNA RATITA QUE LINDA TE VES TRAPEANDO ESPERANCITA PERO TE FALTO ACA MALDITA OUY QUE FEO PAPI QUE FEO ALA QUE FEO MEN ESO DEBIO DOBER MEN OUY QUE HORRIBLE PAPI AVER OUY PUTA QUE FEO MEN PUTA PAPI NO ME MANDEN ESAS COSAS GENTE NO ME MANDEN COSAS AGGRESIVAS PERO ME PARTE A VER ESAS HUEVADAS AH BUSTICITO LINDO COMO ENTRO A TU DISCORD DIFICIL ES DECIR A DEOS DIFICIL ES DECIR NO ME MANDEN AMAIA PASA CAI 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 Está bonito A ver No, no, tiene frío Ya párate a caminar, aunque sea ¡Ah, cabrón! A ver, otro Está copyright, copyright, copyright Conches, güey No, no, concha tu madre Concha tu Ah, su madre, papi ¿Ha salido algo feo? ¿Qué es esa huevada? Es una chala, homa Ese brazo parecía mi gampi, gente Es que vi el grosor del brazo y dije Puta, mi gampi Qué feo, men Me asusté, papi La firme, vi un brazo que parecía una chala La firme, men Por eso no desaparecí, men Aguanta, no Puta, me estoy comiendo papitas secas, güey Oh, me tengo Dame duro, duro, duro Oh, qué rico Qué desgracia Oh, yeah Cuncha de sumario Qué rico en mi poca ¡Dado, hermano! Yo soy el tsunami Yo me quedé con Gutan Klan Vos con Paloma Mami ¿Paloma Mami? Culiao malo No, la huea mala La huea mala No es Paloma Mami Tu mami es Palome Mami Pelau, pelau ¿Has nombrado acaso a diri de mierda? No Vete a tu país a su paderga Perra, perra, tu novia Es profesional Me chupa el rabo Encima lo hace por solo cinco pavos ¡Oh, oh, oh, oh! Este es el rabo No tu mire, dame onda ¡Oh, oh, oh! Qué cachondo me pones ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No! Le querís copiar Puta, te imaginas que una flaca está que te rapea de puta Y tú le dices Qué cachondo me pones Yo no soy zarpado Yo soy tranquilo Ando entero volado Pero si querí Que anda exaltado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Va a tardar un culiao! ¡Oh, oh, oh, oh! Puta Ya, gente Está chévere Pero, gente Lo voy a ver de las batallas de rap Es que dicen muchas lisuras Y me pueden banear, pepo Las lisuras, pepapi A ver, vamos a entrar al otro Una sorpresa ¡Oh, yeah! Abrelo Abrelo con él Es otra Léelo con él A ver, se va a decir que Ok, hay otra caja A ver, leanlo los dos juntos Vamos La vas a sacar esta otra caja Y las llaves de esta Ajá, este es loco A ver, a ver, veanlo los dos juntos A ver, a ver, tú ve lo primero Y después ¿Qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué es? Sus conversaciones De lo que se escriben los dos juntos ¿Qué es? ¿Cómo que no es cierto? Bien sabes lo que hacen Y tú No te quiero volver a ver En toda mi vida De verdad No es cierto Espérate Amor Amor, no te vayas No te quiero ver No, ya no te quiero ver Yo no quiero saber nada de ti Deja de seguirme Deja de seguirme Oh, yeah Deja de seguirme, de verdad No, quita las manos Que te vemos ¿Quién no? Booty la people Pide terror Puede ser ya Van a ser las tres A mes la hora perfecta El es mío, a ver ¿Qué pasa, amigo? Amigo, ¿cómo me has traído atrás? Ey, champ Ey Decímenos, decímenos Dame todo Dame todo Escúchame Yo he sido Yo he sido boxeador Yo he sido boxeador, papi Así que no te metas conmigo Pruebame, papi Arriba las manos, concha de Sumare Arriba las manos Era una broma 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 Tengo hambre, papi ¿Tienes hambre? Recién he llegado a esta ciudad Ya, agáchate Agáchate, carajo Te meto bala Valora tu vida, concha de Sumare Me la vas a chupar Me la vas a chupar un ratito ¿Me escuchaste? Esto va a quedar entre nosotros Y te voy a regalar mil dolaritos Para que vayas a comprarte tu comidita ¿Me escuchaste? Está bien, papi Lo siento Te metiste con la persona equivocada, mi King Pero escúchame Así, así Sigue, concha de Sumare Sigue, huevón Sigo, te meto plomo Con mi chas de Sumare ¿Pero vamos a parar eso? Escúchame Me has caído bien Te voy a dar chamba Pero láctala Láctala bien Láctala Pero no veo nada, chamo Ya, espérate, espérate No te muevas No habrá problemas hoy De mí ya se han burlado Abre la boquita Abre la boquita Para la justa sale pichi No, pejón Te estoy haciendo la lluvia dorada Pejón, abre la boquita Oh, yeah Pero eso es un dedo, mamá huevo Huele que rico en mi potito, mamá Dejo 93 estrellitas Ah, qué rico Ahora sí, vamos Prometo que cuando llegue a Perú Voy a invertir duro en esa guada XD Muchas gracias Ya, escúchame Esto no pasó Esto no pasó, concha de Sumare Ya sabes Por dinero, huele el nerd Ya, ya, toma, toma Te voy a regalar unos billetes ¿Cuál es tu número de zapato? La cagada ese Solo tengo 400 soles Muchas gracias, mandizor, hermano Espero un día conocerte, Peña Rey ¿Cuál será eso? ¿Cuál es tu número de zapato? ¿Cuál es tu número de zapato? Puta, cuál será eso Ya, no sé si No sé si te he entregado a ti O a este Sambo ¿Qué ha pasado? A mi chamo, muchas gracias Ya, papi Ya, si ya sabes Si otro día Otro día quieres hacer mameis Tengo unos brothers Que le gustan los mameis A este también le gusta Creo ¿Quieres ganarte Tus billetitos, Sambo? Eso es ¡Ah, ah! ¡Ay, no muerdas! ¡Ah! ¡Ah, me está mordiendo! ¡Me está mordiendo! ¡Concha de tu madre! ¡Me está mordiendo la chala! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me está saliendo sangre! ¡Concha de tu madre! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Trae un policía! ¡Trae un policía! ¡Trae un policía! ¡Me está mordiendo la chala! ¡Me está mordiendo la chala! ¡Este huevón! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Métele bala! ¡Me está mord... ¡Ay, cunche! ¿Por qué está rosquete? ¡Ay, cunche! ¡Ay, cunche! ¡Ay, me va a mordir la chala! ¡Ay, qué madre! ¡Está bien, te va a ficar rico! ¡Oh! ¡Me miembro! ¡Ya no hago! ¡Ya no hago rol de un policito ahí! Ahora estoy haciendo de Batman ¡Pues puta que soy un ninja! ¡Uy, uy! ¡Qué rico! En mi potito Luis David Cole Que dejó 30 estrellitas Buticito lindo Disculpa si un comentario te molestó Y te dejo un video de terror Para que no duermas mi King Y con esto yo me retiro mano Mi Buticito ¡Oh, yeah! ¿Tú también es César? Para que no moleste lo vamos a hacer Uy, uy, qué rico En mi potito José Eduardo Tenorio Dejo 50 estrellitas Buti Buenas noches Podrías reaccionar a la beba Me choco Yumi jugando terror Es un cabia de Richard Ver a la beba Es más miedosa que tu jajaja A ver, papi Gente, pero ya van a ser Tenemos 13 minutos A ver, manden sus videos, gente Vamos, manden sus videos, gente Pero manden sus videos ¿Qué dice? Buticito lindo Un comentario de si te metes Dejo un video No, no, mi amor Luis, tranqui Mi video que hice en mi King A ver, me van a dejar ver Dejen sus links Dejen sus links ¿Por qué me haces esto? ¿Cuánto tiempo? ¡No! ¡Carlo Pinga! ¡Por favor, no! ¡Oh, carlo pene! ¡Carlo pene! ¡No! ¡Te invoco! ¡Carlo! ¡Oh, yeah! ¡Carlo pene! ¿Cómo se llama este juego? Augustus Puta, ya me empilé ya Ya me empiló ya Augustus, ¿sabes? Puta, ya me empiló Concha de su madre Mira los videos De Dros Buticito A ver, ¿hay Augustus? Ya me empiló ya Crossé a mi Linke de su madre ¡B Challé! ¿Está mejor?